Música Música Esto esta pasando ahorita aqui en la curva Agarraron a estos vatos Los vatos corretivos Los vatos se agarraron Música Por favor Hagan el paso Hagan el paso Hagan el paso Hagan el paso Por favor Por favor Hagan el paso Hagan el paso En la cruz Gracias.